La cuestión es que este señor militar paraiseño Márquez Alejandro se sitúa en la entrada de la ciudad en el puente con una ametralladora y no dejaba en paz allí accionar demasiado a los revolucionarios y situó en las torres de la iglesia y en algunos otros edificios lo mejor protegido posible a un buen grupo de soldados y se tiene registro de que estos soldados hacían blanco perfecto con los revolucionarios sin llegar a dar el dato de cuántos fueron los muertos, heridos y demás la cuestión es que se concluye la batalla cuando un grupo de revolucionarios rodean a estos señores y entran por la retaguardia y logran apresar a Márquez Alejandro se asegura que el que apresó a Márquez Alejandro fue el soldado revolucionario Carlos Fidia Sáenz pues ustedes recordarán Carlos Fidia Sáenz tiene su historia fue de los estudiantes del Instituto Juárez que protestaron contra Huerta por la muerte de Madero y se incorporó definitivamente a la revolución nunca regresó al Instituto Juárez Carlos Fidia Sáenz el caso es que apresan a Márquez Alejandro y sin miramiento, sin reconocer su actitud heroica en defensa de la ciudad simplemente lo sentencian al paredón allí va a terminar esta batalla cuando fusilan a Márquez Alejandro pero ha quedado registrado en la historia como un acto verdaderamente honorable honrado un acto valiente así lo califican los propios extraños de este señor Márquez Alejandro de haber actuado con bizarría con honor defendiendo su ciudad además de la encomienda que tenía de sus superiores pues él como paraíseño no quiso entregar la ciudad simplemente sin pelearla esa es la batalla de la toma de paraíso que así se conoce y vamos a seguir aportándoles a ustedes ya que pronto se celebrará los días de la revolución el tabaco revolucionario y escarbando en la historia para que sepamos que conozcamos que no fue una simple fue un paseo que se echaron los revolucionarios ni los contrarios ya con la batalla de Aldama muy fuerte como vimos y esta batalla de la toma de paraíso tenemos registro de que sí se peleó que hubo balazos en serio en Tabasco ahí estamos amigos seguimos buscando aportándole a ustedes elementos para un mejor conocimiento de lo que fue la revolución mexicana en Tabasco a sus órdenes y adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!